No sé que todo es cuestión de tiempo, pero tómate lo buscamos. Canca, esto es pa' ti mi hermano, parte de uno más del básico. Tiempo pasa, y uno sigue contra el tránsito. ¿Cuándo será? Yo no lo sé. Cuando en otros países te miren como un igual. Cuando Estados Unidos se canse de conquistar. Cuando puedas viajar a cualquier lugar de la paz. Sin explicar de dónde vienes y hacia dónde vas. Cuando exista paz, amor y libertad realmente. Cuando a la gente no le importa el color de la gente. Cuando el poder sea del pueblo y no del presidente. Cuando estés lejos de los tuyos sabrás qué se siente. Cuando un tirano miente. Cuando nada es transparente. Cuando Puerto Rico vuelva a ser independiente. Cuando muchas mentes y muchos corazones acepten que en este mundo hay lesbianas y maricones también. Cuando son cien contra uno no es justo. Es cuando el uso de un arma no sería por gusto. Cuando no gusto y caigo mal por mi forma de ser. Cuando dejes de maltratar físicamente a tu mujer. Cuando todos los pobres sepan escribir y leer. Y entiendas que la lengua no es sólo para dar placer. Cuando no tengas que robar para poder comer. Y la pregunta de estos días, ¿cuándo se muera Fidel? Cuando será, yo no lo sé. Sólo sé que pregunto cuándo y siempre responden después. Cuando no tenga que extrañarte porque estoy contigo. Cuando tu padre se convierta en tu mejor amigo. Sigo cuando te enamoras y no eres correspondido. ¿Cómo duele, eh? Cuando perdemos a un ser querido. Cuando haya más risa, menos lágrimas, sudor y sangre. Y en África tantos no mueran de hambre. Cuando por un nombre no se maten en los barrios. Cuando no exista el dinero o cuando suban los salarios. Cuando nada es necesario porque tienes todo. O cuando todo es necesario porque tienes nada. Cuando la vida es ajedrez y no hay jugadas. Cuando dejen de juzgar a los libros por su portada. Cuando la cultura no sea politizada. Sino que la política sea culturizada con hip-hop. Virus que corre por mis venas. Por cuando estoy los 12 meses del año en cuarentena. Cuando las antenas sintonicen más verdad. No tanta mediocridad para controlar la sociedad. Porque en la comunidad hay niños menores de edad. Con un arma diciendo cuando sea como Tupac. Cuando será, yo no lo sé. Si sé que tengo una respuesta. Las demás las tiene usted. Yeah. Y así fue. Porque el ayer. Es historia. Mañana es un misterio. Pero hoy. Es un regalo. Si jugada era de carro. Hay que vivírselo en serio. Ajá. Brutal. Paz y sin misterio. Ajá. 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 Gracias por ver el video.